31.000 personas en Risaralda son beneficiadas por el Gobierno Nacional para la devolución del IVA y a la fecha unas 16.000 no han realizado el cobro de estos dineros. Sí, entonces para el caso de devolución del IVA tenemos que en Risaralda 31.000 personas que hacen como parte del programa beneficiar a las devolución del IVA, de las cuales a hoy 16.000 personas pues las tenemos sin número de contacto, pues nuestras bases nos llegan un poquito desactualizadas, entonces hoy aprovechamos el espacio para decirle a las personas que por favor consulten en el link autorizado por Prosperidad Social, es lisprosperidadsocial.gob.com allí aparece en list y consultar si eres beneficiario de devolución del IVA con su número de cédula, es sencillo hacer esta consulta y allí te aparece si eres beneficiario o no beneficiario de devolución del IVA. Ante esta situación desde el Gobierno Nacional se anunció la no suspensión de los pagos para darle la posibilidad a las personas de consultar las bases de datos y realizar el retiro del dinero. Sí, efectivamente las condiciones de los programas dicen que una vez acumulados tres pagos queda suspendido a estas personas, pero en razón a todas las situaciones que hemos tenido hoy en nuestro departamento y en todo el país, la doctora Susana hace un gran anuncio donde dice que no va a haber suspensión durante este ciclo de pago, entonces lo cual quiere decir que se están dando oportunidad a todas estas personas que aún no han hecho el retiro, aún cumpliéndose los tres giros, pues que pueden hacer casas y hacer el registro, porque el retiro de su dinero, porque desde nivel nacional autorizaron la no suspensión, entonces tenemos como esa oportunidad de poder reclamar el incentivo. Una de las dificultades para comunicar el pago y la devolución del IVA, según Prosperidad Social, se debe al constante cambio del número de teléfono de muchos de los beneficiados. Nosotros estuvimos haciendo una campaña donde le decíamos a ellos que su número de celular reportado entre estas plataformas del Estado prácticamente queda como su segundo número de identificación, entonces ¿qué nos pasa? Las personas inicialmente registradas en el CISBEN reportaron un número de celular, pero cuando vamos a contactarlas, ubicalas, ya no son dueñas de esas INCAR, no son dueñas del celular, entonces se nos pierde el rastro de estos beneficiarios. Aprovecho esta oportunidad para decirles, señores beneficiarios, todas las personas que quieran acceder a programas sociales del Estado, primero que todo deben de estar encuestadas en el CISBEN fase 4, segundo, el número de celular que usted reporte dentro de esta encuesta, por favor que quede como su segundo número de cédula, es como el segundo número de identificación, no pierda su CINCAR, en un caso de que se le pierda, pues trate de tenerla registrada ante las centrales telefónicas que son las pertinentes de hacer esto para poder recuperar su CINCAR posteriormente de una vez perdida. Desde la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira se hace un llamado a los beneficiarios del CISBEN para que consulten si tienen beneficio de devolución del IVA para que hagan efectivo este cobro. El gobierno de la ciudad quiere invitar a todos los pereiranos para que revisen si tienen CISBEN entre A1 y B5 en la página de Prosperidad Social, si son beneficiarios de devolución de IVA o de ingreso solidario. Simplemente se meten a la página y para devolución de IVA con el número de la cédula. Para ingreso solidario sí requieren la fecha de expedición de la cédula. Entonces, por favor, revisen que hay muchos beneficiarios que aún no han reclamado y es importante porque es un recurso que les llega a ustedes y con lo cual pueden solventar su situación económica. Esperamos que sean muy atentos y lo hagan lo más pronto posible.